¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. O sea, amigos, deliciosos desafíos. Vamos a hacer el desafío de recolecta 15 frutas o verduras en Fortnite. Así que vamos a hacerlo, pero antes vamos con el intro. Para hacer este desafío en una partida lo más, más, más rápido vamos a tener que venir a la granja. Vamos a tener que venir a la parte de atrás, aquí como estamos viendo. Ahorita les marco en el mapa, aquí, y a ver, venimos a esta zona, exactamente. Y como es recolectar, simplemente en vez de consumirla tendremos que recogerla. Entonces aquí venimos y rápido vamos a recoger más de 15. Así está, se pueden bastantes. Para hacer el desafío necesitamos hacer, bueno, recoger 8 únicamente. Aquí podemos tener un máximo de 15 de estas, ¿cómo decirlo? Como lechugas, por así decirlo. Ahí está, llegamos a 15 total. Pero para hacer el desafío simplemente necesitamos 8. Como ven, aquí se puede hacer el desafío bastante, bastante fácil. Y si cae más de una persona también lo pueden hacer, que es lo mejor. Ya que de verdad hay muchísimo. Aparte que también en esta zona tenemos la zona donde hay manzanas. Entonces podemos tirar estos árboles y pueden aparecer manzanas, como aquí. Entonces, esta zona es una zona muy buena para poder hacer este desafío. Ya que si cae más de una persona lo pueden hacer. Igual lo voy a enseñar en el mapa, es toda esta zona. Y bueno amigos, un desafío bastante sencillo. Ya saben que si este video les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.